Cumbia Te conocí en un baile, bailando una rica cumbia Me enamoré, me conquistó de esa forma de meneate Tu movimiento de cadera y tu figura me enamoré Muy sexy, tu faldita y ese crack me enamoré Ven, baila conmigo, báilame, sedúceme Oye, mi linda nena, ven, baila conmigo Vicentejo, y su grupo, los dejo Te conocí en un baile, bailando una rica cumbia Me enamoré, me conquistó de esa forma de meneate Tu movimiento de cadera y tu figura me enamoré Muy sexy, tu faldita y ese crack me enamoré Ven, baila conmigo, báilame, sedúceme Oye, mi linda nena, ven, baila conmigo Música 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 Música